El primer fiscal de la República, participamos cuando se eligió a una ministra y un ministro de la Suprema Corte. También hemos escogido magistrados y hemos participado. El Partido de Encuentro Social está abonando siempre a la cuarta transformación que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador en un acto de congruencia, porque fuimos en alianza y porque creemos en esta transformación del país dirigida por él. Y así mismo lo hicimos en la primera mesa directiva de este Senado de la República, hace un año. Entonces en esta ocasión también participamos y sí te digo que yo le pedí autorización al presidente de la mesa directiva y al presidente de la Junta de Coordinación Política, a lo que los dos estuvieron de acuerdo, completamente de acuerdo y me manifestaron para empezar su autorización y su disposición de que como en todas las veces anteriores participáramos en esta ocasión. Martín Batres dice que eso no es cierto. Martín Batres dice, a mí nunca me notificaron que fuera a participar en el Partido de Encuentro Social porque si lo hubieran hecho yo hubiera pedido que también hiciera el Partido de Encuentro Social. No, yo le pregunté a él de manera personal, así como estamos platicando tú y yo, en la sesión pasada de la permanente, del día miércoles 14, le pregunté si tenía alguna ocasión de que el Partido de Encuentro Social, la fracción, participara en la votación del lunes pasado y me dijo que no, que él estaba en la mejor disposición, como lo hice también en su momento con el presidente de la Junta de Coordinación Política con el doctor Ricardo Monreal. ¿Senadora votó usted por el senador? Yo creo que eso, ninguna de las senadoras del Partido de Encuentro Social ha manifestado por quien votó. La única que lo hizo y está en plena libertad de hacerlo fue la senadora María Antonia Cárdenas, que lo hizo público, pero yo creo que eso ya es de cada senador. La única senadora, perdón, preguntarle sobre estos presuntos cañonazos que recibieron los legisladores que dicen Martí Batres ahí en su cuenta de Twitter. ¿Cañonazos? No, no, no. Fíjate que nosotros nos reunimos con las compañeras del Partido de Encuentro Social una semana antes para platicar del tema. No, no quisimos inmiscuirnos como hemos manejado siempre este grupo parlamentario y esta coordinación en por quién tenía preferencia cada una de ellas. Hicimos un voto libre y secreto, nadie nos dijo por quién votar y cada una de nosotras decidió por quién votar. ¿Pero no hubo cañonazos? No, no los presionaron, senadora, no hubo. Ayer el senador Batres, el día de hoy en la conferencia de prensa se le insistió, pues él dice que hubo unas presiones intensas. Mira, es algo que me atrevo a decir que el grupo parlamentario Encuentro Social no lo vivió, pero te quiero hablar a título personal. A mí nadie me presionó para votar por quien lo hice y lo efectué el día de ayer con plena libertad y con la misma facultad que tuvieron todos los senadores que participaron en esa elección. Senadora, quería preguntarle sobre su opinión sobre este anuncio que hizo la ministra Olga Sánchez Cordero sobre el que está ya dialogando el gobierno federal con diversos grupos del que hemos organizado para o porque tienen ellos ya la intención de defender las armas. Con autodefensas. Mira, pues yo espero reunirme con la secretaria Olga Sánchez Cordero la semana próxima, como ya lo manifesté en un mensaje con ella, y bueno, ya podré darte mi opinión acerca de eso. Pero sería un buen paso, ¿no? Un primer paso, digamos. Lo vamos a discutir entrando, por lo que escuché en la reunión que tuvimos con diferentes coordinadores de los grupos parlamentarios, creo que va a ser de los temas más trascendentales que vamos a tocar en el primer periodo de este año. ¿Se reduciría la violencia, no? En varias regiones, otoño, choacana. Bueno, pues yo espero que así sea, que ese es el objetivo que tenemos todos en el país y los que formamos parte de esta Cuarta Transformación, que se reduzcan las brechas de violencia en todo el país y que podamos tener un México más próspero y con mejor desarrollo. Oiga, y por último, ¿se entregaron dos amparos aquí en la Ciudad de México para el uso lúdico de Maribor? Eso creo que te lo puedo comentar con mi grupo parlamentario cuando lo hayamos planteado, por favor. Gracias.